Esa es la situación, absolutamente todo, no hay clases, no hay trabajo, ya no hay absolutamente nada. Lamentablemente una alumna de un colegio perdió la vida porque comenzaron a atacar universidades, colegios, expresos escolares, furgones escolares. Entonces imagínate el terror que sentíamos todos los padres en las calles colapsadas porque queríamos ir a buscar a nuestros niños en el colegio. Ahora lo que estábamos viendo es una universidad. Lo que estábamos viendo anteriormente era que habían entrado a una universidad. Esa es una universidad, la Universidad de Guayaquil. Ahí están los profesores tratando de cerrar las puertas, de bloquear las puertas. Y había una amenaza supuestamente para colegio, para muchas cosas más. Entonces la verdad está el país paralizado, tengo tres hijos y todo el país acá está con sus hijos y la preocupación. Mencionabas tú que habías tenido también contacto con otra chilena, has podido comunicarte con otros compatriotas teniendo en cuenta además que la situación también en los aeropuertos es caótica porque se está verificando sobre todo el tema de seguridad. ¿Cómo ha sido este proceso, Fernanda? Ay, te cuento que fue terrible. Yo hace dos días estaba en Chile. Y entonces lo único que yo le dije a mi esposo, te dije que nos quedáramos, te dije que nos quedáramos y nos metimos para poder comprar pasajes. La página está caída, hablamos a la agencia, la agencia no responde. Yo le escribí a mi compatriota y le dije, paramos algo, hablemos con el consumir, con alguien, vámonos de alguna manera, pidamos ayuda a Chile, no creo que sea tan difícil. Y en eso estamos, la verdad, viendo qué hacer. Ahora se declaró estado de guerra interna, si no me equivoco. Guerra de armas. De conflicto interno donde no se puede salir en ocho días, se pide a su gente que no salga. Entonces la verdad para nosotros es aterrador y más estando lejos de nuestras familias, más siendo extranjeros en el Consejo del Grupo. Fernanda, tú decías que hace dos días estabas aquí en Chile, cuando aterrizaste en Guayaquil, ya tuviste una sensación de que algo estaba pasando, de miedo, porque esta ola de violencia comenzó tipo lunes, digamos, ayer, y desde el domingo que la situación está bastante complicada. Entonces, y ahí fue cuando se decreta estado de excepción. Cuando tú aterrizaste, ¿ya te encontraste con una situación complicada? Te cuento, Connie, que antes de irme yo estaba en una situación muy complicada, y con mi esposo habíamos invitado irnos a Chile. Yo acá, gracias a Dios, trabajo, tengo una animadora que me va muy bien. Mi esposa es una productora, entonces siempre hubo el miedo de decir, ¿cómo vamos a estar todo aquí? No, después de 10 años no soy nadie en Chile, y acá tengo mi carrera. Entonces, ese era el miedo siempre, el trabajo, lo que nos limitaba. Ahora, ¿qué pasa a esto? Le digo, ves, o sea, teníamos que quedarnos, porque había muchas extorsiones, ya estaban extorsionando los negocios, estaban cerrando, tengo muchos amigos que ya se han tenido que ir. Obviamente uno ama a este país porque nos dio todo. A mí después de que hay siete, este fue el país que me dio todo. Pero lamentablemente estamos viviendo de un conflicto terrible.